¡Suscríbete al canal! A quien saludamos con cariño, con afecto y felicitándolo por supuesto porque son talentos nuevos que están en la palestra de la música popular y lo están haciendo realmente fabuloso. Andrey, bienvenido al canal de Ocena Producciones. Bueno, claro que sí, muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga y pues ahí estamos fuertemente. Bueno Andrey, ¿ya cuánto tiempo en la música? Me contaba usted extra micrófonos de que de muy chico está en ello. Sí, prácticamente desde que hablo pues siempre desde pequeño me, pues en realidad no me gustaba la música porque a mí lo que me apasionaba eran los aviones. Me gustaban mucho los aviones pero pues no sé, mi papá se compró una grabadora y empezó a ponerla después de que llegaba a trabajar, la ponía. Y entonces ya como que me empecé a aprender las canciones y poco a poco ya después las tarareaba, las cantaba. Entonces muchas veces pues de pronto o sea, no tuve pronto así un apoyo de parte de mis padres al principio como muy... Entonces pues muchas veces de pronto mi mamá me mandaba a buscar a mi papá al pueblo porque yo, o sea, yo vengo de Chitaraque, Boyacá. Ok. Y muchas veces mi mamá me mandaba al pueblo a buscar a mi papá y mi papá pues se sentaba con los amigos a tomarse una cerveza y eso y yo llegaba y lo encontraba a él y entonces me ponían a cantar y me regalaban monedas. Entonces en ese tiempo pues para mí yo creo que 5 mil pesos era tenerlo. Claro que sí. ¿Y cómo lo ponían a cantar y cómo sabían que a usted le gustaba la música o cómo sabían que podrían encontrar esa particularidad en usted? No, 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 no. Pues al principio, al principio yo en el parque del pueblo me ponían a tararear las canciones, a cantar. Entonces ya se fue regando como la ola. ¿Y eso fue a qué edad más o menos? Sí, eso fue pongámosle tipo 6, 7 años más o menos. Ok, perfecto. Y ya empezaron a descubrir personas de que yo cantaba y ya entonces reuniones y cosas y ya me invitaban. ¿Y seguías la inclinación por la aviación también? Sí. Simultáneamente. Sí, o sea yo estaba como loco pues en lo mío, ¿no? Pero, pero qué, pero pues ya con el tiempo, cuando fui metiéndome más en la música, ya se me olvidó. Se me olvidó lo de la aviación ya. Bueno, y lo de la aviación, ahorita retomamos lo de la música. ¿Cómo nació usted? ¿Qué películas vio o por qué tuvo ese primer objetivo? No sé, me gustaban mucho los aviones. Yo era un pelado de esos pelados que escuchaban un helicóptero o un avión y estaba en mi cuarto, estuviera lo que estuviera haciendo y salía como loco para afuera a mirarlo pues. Y que, y pues no sé, tenía como esa pasión de llegar de pronto un día a manejar algún avión. Claro que sí, pero bueno, nunca es tarde para ello. Estando aquí en Bogotá, usted es un, es un joven, así pues que todavía puede tener el chance y la oportunidad. ¿Le exigen estatura? No, pues en realidad no, no lo sé, no lo sé porque no me, o sea no voy a averiguar como tal si me piden estatura. Pero igual si me la piden o si no me la piden, pues algo tendrá que salir. Yo antes, o sea, algo que digo, antes de morir me tengo que pilotar un avión. Claro que sí, y yo creo que lo importante es la actitud. Uno con actitud puede lograr muchas cosas. Así le exigen estatura, pues tendrá que tener alguna opción aunque sea para manejar una avioneta. Sí, claro, no, no importa. O sea, lo importante, lo que yo quiero es de pronto algún día verme manejando un avión, una avioneta, lo que sea. Estar en el aire pero que yo sea el que esté pilotando. Exactamente, bueno, y ya en la cuestión de la música, ¿cómo se da para la grabación de sus primeras canciones? ¿Y composiciones de quién? Pues en realidad yo duré mucho tiempo, o sea, yo voy a cumplir 12 años acá viviendo en Bogotá. Ok. Pero, pues o sea, en realidad hasta hace dos años encontré a una persona que pues le gustó mi talento, me escuchó cantar. Se llama Peronel Hernández, a quien envío un saludo muy especial y le agradezco por haberme apoyado en eso. Y él me escuchó y le gustó y me dijo, listo, vamos a grabar, yo lo llamo mañana o pasado mañana, en realidad no recuerdo. Pero él me dijo, yo lo llamo y esté pendiente. Pero pues uno como artista, uno mucha gente le promete muchas cosas, ¿sí o no? Claro, claro. Pero entonces yo como que, ay, como que no le paré bolas. Entonces, pongámosle que eso haya sido un viernes, ¿no? Y él me llamó el lunes por la mañana, bueno Andrey, vamos al estudio, vamos a ir a grabar, vamos a empezar a ayudarle a usted, usted es muy bueno, tan y una cosa y la otra. Y ya él me empezó a apoyar como tal y yo se lo agradezco mucho porque en realidad gracias a él he conocido mucha gente y hay mucha gente a la que le gusta mi música. Perfecto, Andrey. ¿Ya cuántas sanciones ha grabado? Ahorita tengo, por ahora tengo tres sencillos y un video, a lo cual invito a la gente a la que esté viendo esta entrevista que por favor me sigan en mis redes sociales, en mi canal de YouTube como Andrey Muñoz, en Instagram como Andrey Muñoz Popular Oficial. Ahí me pueden seguir y en Facebook como Andrey Muñoz también me pueden seguir, claro que sí, ahí está todo el contenido para que se llenen de mi música y de lo que yo tengo para ofrecerles a todos ustedes. ¿Y cómo dice un fragmento de esa canción que está ya dando de qué hablar en redes? Pues en realidad son dos, en realidad son dos, una de las canciones que tengo y la que tiene el video, una de las que más está sonando se llama Yo me voy que la del video, y esa dice ya me voy muy lejos de tu amor, donde ya no me encuentres, donde olvide todo lo que sentí por ti, cuando lejos de tu vida esté, por favor no me busques, que no habrá regreso al quererte olvidar. Muy bien Andrey, lo felicitamos, le deseamos muchos éxitos y bueno, que su carrera musical siga creciendo, siga avanzando y no sé si usted compone o le traen sus canciones, usted las prepara, las canta, cuéntenos un poquito de eso. Claro que sí, pues al principio no tenía como ese don de grabar, porque la verdad, pues al principio uno cree que no nace con eso, pero ya hace, eso fue hace poquito, hace como tres, cuatro meses empecé, yo dije no me puede quedar grande grabar, no me puede quedar grande escribir una canción, y me puse yo en mi casa, llegué tarde, tenía como insomnio, entonces no podía dormir, y me puse a molestar en mi teléfono, y se me vino un pedacito de una canción a la cabeza, y tan, ahí empecé, y como tal ya tengo seis, siete canciones escritas, espero poder grabarlas todas, y que el público disfrute de todo lo que tengo para ofrecerles. Excelente Andrey, le deseamos muchos éxitos, bienvenido al canal de UZ Producciones por siempre, y bueno, pronto lo veremos por ahí en grandes escenarios como se lo merece. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación, claro que sí, seguimos acá en este lanzamiento de la revista Mi Bar, el magazine, Andrey Muñoz, la nueva voz del sentimiento popular, ¡Añañay! La nueva voz del sentimiento popular, Andrey Muñoz, con nosotros en el canal de UZ Producciones, con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo, ¡hasta la próxima!